Vamos a bailar la primera rola, vamos a hacerlo sabroso, mira que bonito inicia Con amor para todo el Ecuador Vamos a recordar esa manera, vamos a hacerlo de una manera linda y hermosa Con la música que nace y presentamos en ese gabinio en cada evento que chambeamos Lo hacemos de una manera diferente aunque a la gente no le guste Más bien aunque a algunas parejitas no les guste A mi me encanta hacerlo diferente, no igual que todos los demás ¡Ahí le va! ¡Cumbia! ¡Suéltalo! 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 Aquí es donde todo mundo agarra para dejarle más bien Aquí es donde todo mundo comienza a bailar De esa manera lo hace ese sonido Simple y sencillamente lo hacemos De una manera especial Chaca, 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 chaca ¡Los hermanos ecuatorianos! Fue dedicado para tener el producción de veras Dice la Virgencita de Guadalupe, me cuida, sacude, te proteste Conchicero como siempre, entonces hasta la muerte El famoso Ricky Rubia Lourdes Flaco Pávaras Reyes, Pedro Trabajas, Magas Ximelo Güero Pico Choro, Gazo, Chicano Trece Chivo Yaya Esta noche para mi honorio, mago, caguaba, sayayín Y mi chivo loco Papal Chato, Puete, Parratas, Los Bellos, Lupillos Popo, Milo Cadáveres, Doce, Chavo y Salce Y Arrocabo Rata Esta noche para el miski, Cholillo, Chacal Con visitado a la gran familia de México en la casa de la ¡Viver. 黃 reflex, La Tresa y la Cres en laoral Mereiko Pico No iré a tu retraso Y chulo rojo para el chill de free ¡Vamos al famoso Rone! JuanaXa, Duce y Barrio まua populare La verdad de madre mía, por mi vida chola, como siempre sigo siendo cholos del rock En esta y en otra perra vida ¡Vamos, vamos! ¡San! ¡San! ¡Ahora todas las cholas le vengan a uno, cinco! ¡Dos! ¡Dos! ¡Como cincuenta y dos cabrones! ¡Para el güey! ¡Venga, Galito, el bares al cielo! ¡Manchoma, el esotí! ¡Uda, pamo, machuca, el sabor, cariño! ¡Hino, gigante, palpamos, agarrazo y los chabones! ¡Uno, cinco! ¡Dos! ¡Dos! ¡Toda la banda y la machigua gastando un chico! ¡Guapo, chistán, que raro! ¡Todo el reto de control de toda la gran familia, también! ¡Rumperos, espalda! ¡Porque rumba! ¡La audición de la fe! ¡Ahora! ¡Machos, en vivo! ¡Ajá! ¡Marco, en vivo! ¡Ya venimos y llegamos a los chicos! ¡Nos recordamos y llegaron los soldados de la cuarenta y dos! ¡Nos recordamos y llegaron los soldados de la cuarenta y dos! ¡Hoy presentes a sus veros, padre! ¡Jefe de Brooklyn, barrio! ¡Alo, Spocky, Sani! ¡Esta y Benrico, acarací mi donado! ¡Viclo, gata, payasa, sosa! ¡Esta noche, machibarras, negro, padre, y dos flacos! ¡Chapaco, reyazón, tímido! ¡Chile, caro! ¡Nos recordamos y llegaron los soldados de la cuarenta y dos! ¡Soldados de la cuarenta y dos! ¡Solidos, Nueva Rumba! ¡Linda rola, linda rola! ¡Taniel de Nueva York! ¡Venga para estar! ¡Venga para estar! ¡El pequeño Willy Romero es todo de la vida, gracias! Sonido Nueva Rumba 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 Sonido Nueva Rumba